Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde Córcega en Francia, esta isla del Mediterráneo, muy cerca de Italia, a donde hemos venido aquí para probar la nueva Jaguar E-Pace, esta SUV compacta de lujo que sigue la tendencia que ahora existe en el mercado con vehículos más compactos que tienen todas las características de lujo y tecnología de los fabricantes sobre todo europeos pero también de todo el mundo en Estados Unidos, en Japón, en Corea y Jaguar ya tiene la F-Pace que es la SUV más grande y ahora tiene esta E-Pace que va a salir al mercado de Estados Unidos con dos tipos de motores, los dos de cuatro cilindros, sistemas turbo cargados, opción de tracción delantera, tracción en las cuatro ruedas, toda la tecnología disponible que tiene Jaguar ahora va a estar en un paquete más compacto que va a salir a un precio inicial base de alrededor de 38 mil dólares así que vamos a pasar todo el día aquí manejando la Jaguar E-Pace 2019 por las calles y carreteras de Córcega aquí en Francia, acompáñenos. E-Pace 2019 por las calles y carreteras de Córcega aquí en Francia, acompáñenos. E-Pace 2019 por las calles y carreteras de Córcega aquí en Francia, acompáñenos. E-Pace 2019 por las calles y carreteras de Córcega aquí en Francia, acompáñenos. Bueno, estamos terminando la prueba de manejo de la E-Pace aquí en Córcega y terminamos como empezamos en un off-road. En la mañana fue saliendo de un hotel donde nos hospedamos anoche, una propiedad que tiene más de 600 acres donde había 16 casas muy antiguas construidas hace unos 300 años y ahora aquí vamos a terminar en una prueba de manejo en dunas de arena para ver la versatilidad de este vehículo que como hemos demostrado a lo largo del día lo puede hacer perfectamente fuera de carretera, en la ciudad, en la montaña, por supuesto tiene también un modo de manejo de nieve que lo vamos a probar aquí, pero terminamos así por ahora esta parte de la prueba de manejo.